¡Ay! Chúpate esa pirata de la selva para todo el Perú Este es el mío vecino de... Este va siendo el del papilón ¡Ay! ¡Puto Perú! ¡Wee! Y ahora te vamos a enseñar Cómo se mata un sábado ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano ¡Ay! 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 Se levantan las manos ¡Ay! 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 Haciendo un movimiento sensual ¡Ay! 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 Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano ¡Ay! ¡Ay! Se levantan las manos ¡Ay! Haciendo un movimiento sensual ... ... ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así Se mata así Se mata así Se mata así 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 ¡Ay! ¡Ay! Se mata así Como se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Se mata así Y se manda así, 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 así ¡Guzano, puede! ¡Guzano, puede! ¡Guzano, puede! ¡Guzano, puede! ¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo va la cosa? ¡Guzano, no! ¡Ey! Ahora les voy a enseñar ¡Guzano, cómo se mata el gusano! ¡Aro! Se levantan las manos ¡Aro! Haciendo un movimiento sensual ¡Sensual! ¡Ey! Ahora les voy a enseñar ¡Guzano, cómo se mata el gusano! ¡Aro! Se levantan las manos ¡Aro! Haciendo un movimiento sensual ¡Guzano, puede! 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 Así, 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 así... ¡Cuidem se lo puede! Y como se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere el gusano, muere! Muere el gusano, muere! Muere el gusano, muere! Muere el gusano, muere! Y esa nena mató al gusano Ahora te voy a poner a gozar Con el gusanito Muévanse todos Caliente y bien sensual Hacia abajo Moviendo la pompa Te voy a poner a gozar Moviendo la pompa Te voy a poner a gozar Moviendo ese cuerpito Como un gusanito Moviendo ese cuerpito Como un gusanito Así, 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 así Una vueltita, sa, sa Una vueltita, sa, sa, sa Una vueltita, sa, sa Una vueltita, sa, sa, sa Y como la pica el gusano 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 La pica así, 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 así Arriba la blusita, arriba la blusita Afuera el cinturón, afuera el cinturón Pa' afuera el botón, pa' afuera el botón Y abajo el pantalón, y abajo el pantalón Enseña la pompa mami, enseña la pompa mami Y mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa Moviendo la pompa, que guapo ni a gozar Moviendo la pompa, que guapo ni a gozar Moviendo ese cuerpito, como un gusanito Mamacita, mueve la colita Mamacita, mueve la colita Una vueltita, dale Una vueltita, dale Una vueltita, dale Una vueltita, dale Y como se mata el gusano, y como se mata el gusano Se mata así, 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 así Moviendo la pompa, de guapone a gozar Moviendo la pompa, de guapone a gozar Moviendo ese cuerpito, como un gusanito Moviendo ese cuerpito, como un gusanito Un gusanito, dos gusanitos, un gusanito, dos gusanitos, dos gusanitos, dos gusanitos, dos gusanitos Y esto fue el gusanito con corazón serrano Y ahora, el turno, llegó, a ver dónde está Tilín, en el 2022 llegó, ya también está ahí Eso Tilín, baila Tilín, mueve Tilín a la Pú Tilín Eso Tilín, baila Tilín, mueve Tilín a la Pú Tilín ¿Dónde están solteras? ¿Dónde están solteras? ¿Dónde están solteras? ¿Dónde están solteras? Y soy soltera y hago lo que quiero, y soy soltera y hago lo que quiero ¿Están listos muchachos? En el 2022, la culebrítica se baila, verá, se baila así Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 sa Y tumba, tumba, tumba tu cuerpo pa' arriba, pa' abajo, pa' un lado, pa' el otro, pa' atrás pa' delante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, y mueve tu cuerpo, girando, girando, con ese cuerpito que vas delirando Y yo tengo una culebrítica, y va por una barítica, yo tengo una culebrítica, y va por una barítica Ay, ya le dije que sí, chico, yo ya que no, tico, mi copa esótico Ay, ya le dije que sí, chico, yo ya que no, tico, mi copa esótico Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 sa Muy sexy, bonito Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, sa, sa Moviendo el cuerpito, sa, 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 muy sexy, bonito Y mueve, mueve, mueve tu cuerpo, como si fuera una culebrítica Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una tulebrítica Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una tulebrítica Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una tulebrítica Y yo tengo una tulebrítica y pa' por una barística A ella le dije que sí chico, chica que no tico mi copa esótico A ella le dije que sí tico, yo ya que no tico, mico pesático Y sa, 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 moví tu cuerpito, sa, 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 moví tu cuerpito, sa, sa, sa Y tumba, tumba, tumba tu cuerpo pa' arriba, pa' abajo, pa' un lado, pa' el otro, pa' atrás, pa' delante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, y mueve tu cuerpo, girando, girando Mueve ese cuerpito que va delirando Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, y mueve tu cuerpo, girando, girando Pa' ese cuerpito que va delirando Y yo tengo una culebrítica, iba por una barítica Yo tengo una culebrítica, iba por una barítica A ella le dije que sí tico, yo ya que no tico, mico pesático A ella le dije que sí tico, yo ya que no tico, mico pesático Y las manos arriba, mi gente ¡Hey! 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 ¡Rubo sin globo! ¡Feliz año nuevo Perú y el mundo entero! Y esta canción ya, ya, ya se acabó ¡Woo! Y llegué con el baile de la ricotona ¡Bomba! ¡Armonía 10! ¡Hasta! Gira como se menea a ritmo sabroso de la ricotona Y mueve y mueve como batidora Y gira y gira con la ricotona Sigue y no pierda los pasos y mueve el ritmo de la ricotona Y gira y gira como batidora Y mueve y mueve con la ricotona Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lante y lo tira pa' atrás Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lante y lo tira pa' atrás La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te pone a gozar Pa' que toda mi gente lo baile sin parar Pa' que toda mi gente goce en todo lugar La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te pone a gozar Pa' que toda mi gente lo baile sin parar Pa' que toda mi gente goce en todo lugar Risa como se menea A ritmo sabroso de la ricotona Y mueve, mueve como batidora Y gira y gira con la ricotona Sigue y no pierda los pasos y mueve el ritmo de la ricotona Y gira y gira como batidora Y mueve y mueve con la ricotona Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lante y lo tira pa' atrás Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lante y lo tira pa' atrás La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te pone a gozar Pa' que toda mi gente lo baile sin parar Pa' que toda mi gente goce en todo lugar La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te pone a gozar Pa' que toda mi gente lo baile sin parar Pa' que toda mi gente goce en todo lugar Sabroso Es armonía 10 Original No copia Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lante y lo tira pa' atrás Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lante y lo tira pa' atrás La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te pone a gozar Pa' que toda mi gente lo baile sin parar Pa' que toda mi gente goce en todo lugar La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te pone a gozar Pa' que toda mi gente lo baile sin parar Pa' que toda mi gente goce en todo lugar Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lante y lo tira pa' atrás Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lante y lo tira pa' atrás Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y seguimos bailando con el Grupo Singo Oye morenita bailemos el Tao Tao El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así Oye morenita bailemos el Tao Tao El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así Vente morenita, bailemos el Tao Tao El nuevo ritmo que ha causado sensación Ay, vente morenita, bailemos el Tao Tao El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado, el Tao Tao Bien apretado, el Tao Tao De medio lado, el Tao 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 El Tao Tao Tao, el Tao Tao Bien apretado, el Tao 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 De medio lado, el Tao 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 Acurrucao, el Tao 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 ¡Rufo Zingo! 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 Me ha dicho el muy sinvergüenza, ay de mi compay, y lo voy a matar ¿Por qué? Por decirme gato, aquí hay gato encerrado Y ahora mismo en el acto, te lo voy a explicar El gato que hace el ratón, el ratón se come el queso El queso lo da la leche, la leche la da la vaca La vaca tiene dos tarros Uy, ay, lo mato, ay, ay, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que, que, hay que yo lo digo, sí, sí Ay, por decirme, que, que, hay que yo lo digo, sí, sí Ay, por decirme gato, ay de mi compadrita, ay lo voy a matar Mira qué decirme gato, ay lo voy a matar Padre que tanto lo quise, ay lo voy a matar Lo mismo me dijo gato, ay lo voy a matar Cuando el perro es chiquito, le dicen perrito, pero cuando es grande, le dicen perro Cuando el chivo es chiquito, le dicen cabrito, pero cuando es grande, le dicen ¡Ay, ay, lo mato! ¡Ay, ay, lo mato! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que, 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 ay, que yo lo digo, si, si, ay, por decirme que, que, ay, que yo lo digo, si, si Ay, por decirme gato, ay, lo voy a matar, ay, a mi compadrita, ay, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo voy a matar Oh, ya me dijo gato, ya lo voy a matar Ay, yo lo mato, lo mato, lo mato, yo lo mato, lo voy a matar Cuando el perro es chiquito, me dicen perrito Pero cuando es grande, me dicen perrón Cuando el chivo es chiquito, me dicen cabrito Pero cuando es grande, lo digo, me dicen ay Ahora vamos todos a mover la colita Así, 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 con jaribeños A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, te te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, te te va a poner malita La mueve el tiburón, la mueve la ballena La mueve el cocodrilo y la arzana aquí en la selva También la mueve mi perro para que me quede un hueso Y la mueve el pato donar cuando se mira al espejo A mover la colita al ritmo de esa canción Para que se vayan las venas y se alegra el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, te te va a poner malita Una manito aquí, una manito allá Moviendo la colita, así, así, así Con jaribeños De Guadalupe Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle Le trae guayaba, le trae manzana Cuando regresa viene estrofiado, viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba No me trae nada A medianoche viene borracho Como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Oye, nena Llegamos a Cuculancia No te metas con mi cuco Caribeños De Guadalupe Qué lindo es tu cuco Tan bello tu cuco Redondo y suavecito Qué lindo tu cuco Cuando te pones pantalón Y te toca por dentro Se me está el corazón Y te quiero más y más y más y más y más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Cucu Ándate y no son malitas Cucu Yo quiero una tocaíta, ítá, ítá, ítá Qué lindo es tu cuco Cucu Bonito tu cuco Cucu Redondo y suavecito Responsable está tu cuco Cucu Cucu Oye, nena Me gusta tu cuco Rico tu cuco No te metas con mi cuco Que te doy una cachetada No te metas con mi cuco Cucu No te metas con mi cuco Cucu 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 Y te quiero más y más y más y más y más Cucu Si me pongo pantalones Cucu Y me golpeo detrás Cucu Nunca faltan los tirones Cucu Como tú y los demás Cucu No me canso de mirar Cucu Pero quisiera tocar Cucu Ándate y no son malitas Cucu Yo quiero una tocaíta Cucu Cucu A mí me llaman la borrachita Porque vivo tomando A mí me llaman la borrachita Porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando Por ese querer que me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando Por ese querer que me ha dejado Como para olvidar Como para olvidar Como para olvidar Ese querer que me hizo tanto amar Como para olvidar Como para olvidar Como para olvidar Ese querer que me hizo tanto amar Música A mí me llaman la borrachita Porque vivo tomando A mí me llaman la borrachita Porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando Por ese querer que me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando Por ese querer que me ha dejado Tomo para olvidar Tomo para olvidar Tomo para olvidar Ese querer que he visto tanto más Tomo para olvidar Como para olvidar, como para olvidar ese querer que me hizo tanto amar Y seguimos, siempre pa'lante Corazón, verdadero Como para olvidar, como para olvidar Como para olvidar ese querer que me hizo tanto amar Como para olvidar, como para olvidar Como para olvidar ese querer que me hizo tanto amar Cumbia, cumbia, pero bien, pero bien Armonía, Dios Hasta las seis de la mañana me vacilo Vayan preparando el saco chao O preparen un levanta muerto Hasta las seis de la mañana me vacilo Sigo bebiendo, no estoy borracho El baile me pone a mi contento Sigo bebiendo, no estoy borracho El baile me pone a mi contento Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Y hasta las seis de la mañana me vacilo Porque luego tengo que regresar a mi casa Música Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Yo no le rindo cuentas a nadie Nadie está pendiente a mi regreso Yo no le rindo cuentas a nadie Nadie está pendiente a mi regreso Hasta las seis de la mañana me vacilo 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 No soy como esos sacos largos que tienen cara de descontentos Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco ¿Quién mayarito? Hasta las seis de la mañana Oye, el bello yo lo sé ¡Agua marina! ¡Agua marina! Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con mi nena, pasitos para gozar Ayer dijiste te quiero, tú no lo vas a olvidar Por eso estamos juntitos, juntitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con mi nena, pasitos para bailar Música Mañana cuando me vayan, de mí tú te acordarás Porque juntitos bailamos, pasitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con mi nena, pasitos para gozar Cantemos todos juntitos, pasitos para bailar Cantemos todos juntitos, pasitos para bailar Hagan sonar sus pasitos, pasitos para bailar Hagan sonar sus pasitos, pasitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con mi nena, pasitos para gozar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con mi nena, pasitos para gozar ¡Caña Brava! Ayer en la loma en mi casa está, donde te espero con mucho amor Ayer en la loma en mi casa está, donde te espero con mucho amor Frente a mi casa sembré maíz, más atrasito papayuca Muchas gallinas poniendo están, para el casuario que vaya bien Para el pedido de la novia, lindas palabras de aprender Con su excelencia todos se van, para que bailen sin descansar Aunque se opongan mías serás, y a mi casita tú alegrarás Aunque se opongan mías serás, y a mi casita tú alegrarás ¡Qué rico! Ayer en la loma en mi casa está, donde te espero con mucho amor Ayer en la loma en mi casa está, donde te espero con mucho amor Frente a mi casa sembré maíz, más atrasito papayuca Muchas gallinas poniendo están, para el casuario que vaya bien Para el pedido de la novia, lindas palabras de aprender Con su excelencia todos se van, para que bailen sin descansar Aunque se opongan mías serás, y a mi casita tú alegrarás Aunque se opongan mías serás, y a mi casita tú alegrarás Caras, caras, curquine, caras, caras, curquine Alza la pata, tú me dices, alza la pata, tú me dices Caras, caras, curquine, caras, caras, curquine Caras, caras, curquine, caras, caras, curquine Sigue saltando, tú me dices, sigue saltando, tú me dices Caras, caras, curquine, caras, caras, curquine Música Caras, caras, turquingue, caras, caras, turquingue Saque el pañuelo, tú me dices, saque el pañuelo, tú me dices Caras, caras, turquingue, caras, caras, turquingue Caras, caras, turquingue, caras, caras, turquingue Date la vuelta, tú me dices, date la vuelta, tú me dices Caras, caras, turquingue, caras, caras, turquingue Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Somos la tribu ¡Gózalo! ¡Carmi Julka! ¡Najame Estudio! ¡Gózalo! ¡Mauricio! ¡Mezcone! ¡Feliz de libertad de Europa 5! ¡Y me timipi! ¿Dónde? ¿Pa' que baile once ¡A lohói! Metí mi pi, metí mi pi, metí mi pi caramano Entre tu cu, entre tu cu, entre tu cuaderno de versos Y te cogí, y te cogí, y te cogí unos papeles llenos de ley Llenos de ley, llenos de letras, de amores ¡Rubo cinco! Te quiero joven, te quiero joven y hermosa Porque eres pura, porque eres pura y graciosa Yo tengo lar, y yo tengo lar, y yo tengo lar de esperanza De que la cara, de que la cara, de que la cara me quiera ¡Arriba! Estoy a re, estoy a re, arrepentido de todo Porque tu con, porque tu con, porque tu confianza perdí Yo soy marín, tú también, yo soy marín Yo soy marinero pobre, y tengo el chi Y tengo el chi, y tengo el chicle por mi tío Mauricio, me salve por aquí Yo quiero saber, ¿dónde está la mancha más alegre de esta noche? ¡Curra, manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las manos arriba! ¡Ey! ¡Las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Salúdame a la vecina! ¡Tremeto tú! ¡Ay, tremeto tú! ¡Tremeto cuerpo es mi vecina! ¡La quiero caer! ¡Eh! ¡La quiero caer! ¿Dónde? ¡La quiero caer a nadie más! ¡Me gusta la ver! ¡Me gusta la ver! ¡Me gusta la verdura fresca! ¡Pero que té! ¡Pero que té! ¡Pero que entra su vecina! ¡Como me gusta! ¡Como me gusta! ¡Como me gusta mi vecina! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Que a la vecina se le arrima! ¡Cofesaré! ¡Cofesaré! ¡Cofesaré cuánto la quiero! ¡Día será! ¡Día será! ¡Día será! ¡Si acepta me la llevo! ¡Y las manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Glubo sin gol! ¡Eh! 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 ¡Eh Ya te ha muerto mi abuelo Ya te ha muerto mi abuelo Tomando trago Tomando masato Ay, ay, ay Olé, ló, la, ilé, ló, la 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 Ya se ha muerto mi abuelo, ya se ha muerto mi abuelo Tomando trago, tomando mazato Olé, ló, la, ile, ló, la Olé, ló, la, ile, ló, la Olé lola, ilé loré, olé lola, ilé loré Olé lola, ilé lola, olé lola, ilé lola Goza mi ritmo, mi ritmo calladino, con barretto y milindoro Sabor a selva Sabor Sabor Y haya muerto mi abuelo, y haya muerto mi abuelo Tomando trago, tomando mazato Olé lola, ilé loré, olé lola, ilé loré Olé lola, ilé loré, olé lola, ilé loré Olé lola, ilé loré, olé lola, ilé loré Olé lola, ilé loré, olé lola, olé lola, ilé loré Ha pasado mucho tiempo Pero te juro que ya te olvidé Ya te olvidé Gracias a Dios Ya te olvidé Aunque no lo creas Te lo juro y te aseguro mujer Ya te olvidé Aunque creas que miento Y te lo digo por llamar tu atención Ya te olvidé No siento nada de lo que sentí ayer Yo por ti Ya te olvidé Ahora te ha pasado el tiempo Y sin querer me he vuelto a encontrar En tu corazón ya no hay más sentimiento Para volverte a amar Y si me miras y querrás que me quede Y pretendas que me vuelva a enamorar Guardo tu voz a mujer que me quiere Ya te olvidé Y soy feliz de verdad ¡Suscríbete! 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 Se juro que ya dio dinero Porque ahora tengo una mujer que me quiere de verdad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya te olvidé, aunque no lo creas de locura y te aseguro mujer Ya te olvidé, aunque creas que miento y te lo digo por llamar tu atención Ya te olvidé, no siento nada de lo que sentí ayer yo por ti Ya te olvidé, ahora que ha pasado el tiempo y sin querer te he vuelto a encontrar En tu corazón ya no hay más sentimiento para volverte a amar Y si me miras y querrás que me quede y pretendas que me vuelva a enamorar Y verlo junto a otra mujer que me quiere, ya te olvidé y soy feliz de verdad Vete mujer, mujer, ya te olvidé Vete mujer, mujer, vete mujer, mujer, ya te olvidé Ahora que ha pasado el tiempo y sin querer te he vuelto a encontrar En tu corazón ya no hay más sentimiento para volverte a amar Y si me miras y querrás que me quede y pretendas que me vuelva a enamorar Más rojo con otra mujer que me quede, ya te olvidé y soy feliz de verdad Vete mujer, 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 ya te olvidé Mujer, mujer, vete mujer, 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 ya te olvidé Somos la orquesta más humilde de Perú ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Vuela quien me vuela! ¡Gracias a Bellunio! ¡Somos Internacional Pacífico! ¡De Piura! DJ Juan ¡Gracias a Bellunio! Gracias.